¿Cuál fue la diferencia entre los jugadores y los jugadores? Sí, nos preparamos para ganar, siempre es bueno ganar, pero igualmente no perder el invito, haber jugado dentro de todo bien de vuelta y creado chance, vamos a tener unos días ahí para descansar para el siguiente partido, cerramos con 7 puntos el combo de los 3 encuentros. O sea, como veníamos nosotros, ahora creo que perdimos 2 puntos porque sabíamos que iba a ser duro el partido, pero confiábamos en nosotros que íbamos a poder conseguirlo. Estoy contento porque el equipo se dio íntero en esta semana donde de 9 puntos hicimos 7 y bueno, esas son unas cosas positivas que rescatamos.